La Mala Mujer Esta historia sucedió hace aproximadamente unos 30 años, en Chiapas. El pueblito se llama, Ignacio Zaragoza, mejor conocido como, El Limón. Mi madre tenía en esa fecha 13 años, y mi padre, aproximadamente 19 años. Ellos me contaron que, entre marzo y mayo, empezaron a desaparecer unos niños sin dejar rastro alguno. Un día, en un arroyo muy pequeñito, donde el agua salía de unas piedras, un niño de unos 8 años estaba jugando. Fue ya casi al oscurecer, cuando el niño desapareció sin dejar rastro. Cuando los papás del niño lo empezaron a buscar, no lo encontraban. Reunieron a, algunos habitantes del pueblo para buscarlo. Buscaron en todos lados, y no lo encontraban, hasta que algunos de los buscadores, decidieron indagar siguiendo el arroyito. Caminaron aproximadamente unos 700 metros, y oyeron algo que solo pujaba como queriendo gritar. Se acercaron un poco más, hacia donde oían esos, sonidos. Apagaron sus lámparas para que esa persona, o lo que fuese que estaba ahí, no los pudiera observar. Entre miradas, pudieron percatarse de que alguien estaba en el suelo. Tan solo por el resplandor de la luna. Ya cuando le alumbraron con sus lámparas, vieron a un niño en el suelo, amarrado de pies y manos. Vendado de los ojos, tapada la boca, estirado, y con unas estacas alrededor de él. El niño estaba inconsciente, ya que tenía un gran moretón en la frente, como si lo hubiesen golpeado con una roca. También tenía unos rasguños en los brazos, como si fueran unas garras quienes lo rasguñaron. Llevaron al niño con sus papás, y dieron aviso a las personas que lo buscaban, de que ya lo habían encontrado. Cuando el niño despertó, estaba muy asustado diciendo. ¿En dónde, está la señora? Cuando lograron calmarlo, los padres preguntaron, ¿quién fue la persona, que le había hecho tales daños? El niño les dijo que, una mujer lo llamaba, que quería jugar con él. Y él la siguió hasta que la mujer desapareció entre el monte, y de la nada sintió un fuerte golpe en la frente quedando inconsciente. Los padres le preguntaron, ¿cómo era esa mujer? El niño les dijo que era alta, cabello oscuro y despeinado, y no dejaba ver su rostro, ya que ella lo inclinaba hacia abajo. También dijo, que tenía una túnica blanca y rasguñada. Sus pies estaban volteados hacia atrás, y al caminar, iba hacia atrás, teniendo todo su cuerpo al frente, y al parecer, también flotaba. Los padres impresionados, sí le creyeron a su hijo, pero al parecer, las demás personas del pueblo, no. Pasaron aproximadamente unas dos semanas, sin que desapareciera algún otro niño. Todos estaban aterrados, creyendo que esa cosa se los llevaría, incluyendo a mi mamá, que ni siquiera salía de casa. Ya pasando las dos semanas de aquel suceso, un niño llamado Juan, y su padre, venía caminando por una montaña llamada, El Muro. Ya que era una carretera muy transitada. Ellos venían bajando de esa montaña, dando vueltas y vueltas, pues la carretera era en forma de zig-zag, hacia abajo, en cada curva un muro de rocas, y muy inclinada la bajada. Iban ellos dos solos, padre, e hijo, agarrados de la mano. Cuenta el padre, que ni siquiera supo cómo sucedió. Iban agarrados de las manos, platicando de su futuro. El padre, muy alegre, conversando, y no se percató de que a su hijo ya no lo llevaba agarrado de la mano, ni se dio cuenta en qué momento se soltaría. El padre, muy angustiado buscando a su hijo en esa carretera, caminó unos diez minutos, hacia, arriba otra vez, hasta que se llevó el susto más grande de su vida. Vio a una mujer con una túnica blanca y rota. Tenía los pies volteados hacia atrás, y al caminar, parecía que flotaba. Él solo la observó. La mujer siguió caminando, dio la vuelta en una curva, y había una peña, a una orilla de la carretera, justo donde estaba una curva. La mujer llegó a la peña, y cuando se acercó, ella, al parecer quedó oculta por detrás de la peña. El hombre, al ver que la mujer no aparecía por el otro lado, se acercó a la peña, y ella no estaba. De pronto, escuchó el grito de un niño, y en la desesperación de saber de dónde provenía ese grito, llegó a una piedra gigantesca, que estaba unida con la montaña, y miró las piernas de su hijo. Al instante que lo vio, corrió a sacarlo de un hueco que había en esa roca. El niño, ya tenía medio cuerpo adentro. Él sentía como alguien lo jalaba desde adentro de la roca, queriéndolo meter adentro. La fuerza que tenía, lo que fuera, que estaba jalando desde adentro de la roca, era inmensa. No podía él solo. Y ya cuando solo los pies del niño estaban afuera, escuchó a unos hombres charlar cerca de dónde estaba él, así que de inmediato gritó pidiendo auxilio. Los señores llegaron, y cuando vieron los pies de alguien, que el señor jalaba, ellos empezaron a jalar también, hasta que lograron sacar al niño con gran esfuerzo. Al sacarlo, le preguntaron, quién fue el que lo había metido al hoyo. El niño, les dijo que una mujer vestida con una túnica blanca. Al señor casi le da un infarto por lo que dijo el niño, pues era la mujer que había visto él, momentos atrás. Ese mismo día, decidieron tapar el hoyo que había en esa roca. Y desde aquel día, ya no desaparecieron más niños del pueblito. Muchos dicen que, al tapar el hoyo, esa mujer quedó encerrada también. Deseamos que, esta historia les haya dado mucho, pero mucho miedo. Esto ha sido todo por el momento. Mientras tanto, les deseamos terroríficos sueños, nos escuchamos en el próximo vídeo, y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!